¡Tú también! ¡Ven a bailar! ¡Así, así, hacemos la roca, hacemos la roca! ¡Vamos siempre con nuestros orzalitos churriambinos! ¡Y los orzales del folclor! Chayra, chayra, chayamuni carnaval Chayra, chayra, chayamuni carnaval ¡Nos da, tapas, punchas, chas, pay carnaval! ¡Nos da, tapas, punchas, chas, pay carnaval! ¡Así, así, vamos a ver! ¡Ya verás cómo bailan mis chicas de Churcampa! ¡Chur, chur, 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 chur! ¡Y las doña cha! ¡Y las doña ya! ¡Agua, agua, agua! ¡Polvo! ¡Y las doña ya! 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 ¡Sin fin de la cua esgay que me dañe, manan ya con gaipe canyac su carnaval! ¡Y vayna para cuyera esgí carnaval! ¡Sin fin de la cua esgay que me dañe, ¡Y vayna para cuyera esgí carnaval! ¡Y vayna para cuyera esgay que me dañe, manan ya con gaipe canyac su carnaval! ¡Trago chay, coca chay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pásame la chichita, cázame la carita pura! ¡Sigue estupendo, sigue estupendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la turna! ¡Gracias a Rojitas Producciones Internacional! ¡Ahora sí se armó la fiesta! ¡Ahora sí se armó la fiesta! ¡Ahora sí se armó la fiesta! ¡Vayna para cuyera esgí carnaval! ¡Vayna para cuyera esgí carnaval! ¡Arriba la juventud guancabalicana! ¡Vayna para cuyera! ¡Portalitos! ¡Papacita! ¡Y los orzales del folclor! ¡Karnaval! ¡Carnaval! 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 ¡Ch nào! ¡Siri ta bayaya y capLAN ALAPATA DISTÁ! ¡Si raita que silva y capLAN ALAS PASZAD никто! ¡Wo waan ta cuteitsi-cuchu consume a la prueza huyenicheS Churita cutichicuchu, manamuayunichu Caita silva y capua y a la pasadita Ceruita calla y capua y a la pasadita Guaguanta cutichicuchu, manamuayunichu Churita cutichicuchu, manamuayunichu Así, así, píngale, píngale a tu suegro A tu suegra, píngale al barro Pócale por arriba, pócale por abajo Péngale tuna, tuna ¡Ortiga macho! Churita cutichicuchu, manamuayunichu Churita cutichicuchu, manamuayunichu Guaguanta cutichuchu, runantuíanuita Churinca yachaca, tachu, manca, caillita, pa Uaguanca yachaca, tachu, canso, danza y tapa Ahora, Gildoso Espeza García Baila, baila con Gloria de la Cruz Calderón Arriba Casabanca, somos la promotora de la Cruz Y así bailamos todos Afranga yachaca, tachu, manca, pa Abraanga yachaca, tachu, manca, pa Indi ni asibay kuktimba, kunyusuni watka Nianyayaigay kuktimba, kunyaway ni watka Afranga yachaca, tachu, manca, tachu, manca, pa Afranga yachaca, tachu, manca, pa Ay, mi carnavalero, esta noche dormiremos, jala, sí Ven, acércate un poquito más, mi cholita, así, así Doctora balsas, chay, madera, botis, chay, chay, pacha, un pichampi, chabra, balesca, un pírales Doctora balsas, chay, madera, botis, chay, chay, pacha, un pichampi, chabra, balesca, un pírales Ganchus, no ganchus, ganchus, no ganchus, ganchus, no ganchus ¡Ginataña ya! ¡Ginataña ya! ¡Vaya es la muchacha ya! ¡Siempre con nuestros orzalitos churcantinos! ¡Ginataña ya! ¡Ginataña ya! ¡Ginataña ya! ¡Ginataña ya! ¡Ginataña ya!